Juntos podemos crear el mapa que queremos, proteger lo que valoramos, conservar las memorias que nos hacen quienes somos, conocer lo que todos queremos conservar. Si no protegemos lo que somos, si no conservamos lo que tenemos, ¿qué nos queda? Necesitamos herramientas para conservar los terrenos, acompañarnos en el proceso, apoyarnos y conectar para crear un mapa en comunidad. Visita mapa-33.com, una plataforma digital de participación ciudadana dedicada a fomentar la conservación de las islas de Puerto Rico, donde puedes proponer terrenos importantes para tu comunidad, apoyar y compartir propuestas para la conservación. Conservar es un esfuerzo de país. Diseñemos juntos el mapa que queremos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.